Hola, bienvenidos a Teje Fácil. Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a los nuevos suscriptores y hoy vamos a aprender en la clase un punto para echar. El material que vamos a utilizar es estambre QQ100 de la marca TAM. Cada bola humadeja contiene 100 gramos que son 340 metros. Es 100% de acrílico. Aquí me marca que se teje con agujas del número 4 o 4 y medio, pero yo voy a utilizar, perdón, y un gancho igual del 4 o 4 y medio, yo voy a utilizar un gancho o crochet del número 5 milímetros. Este es color azul acero, pero yo en mi muestra voy a utilizar uno más claro que es azul medio, que sería este. Empezamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena vamos a tejer una vareta o un punto alto o un macizo, según como le llamen ustedes. En la siguiente cadena tejemos una vareta y en la siguiente cadena vamos a tejer una vareta. Giramos nuestra puntada y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Otra vez volvemos a 1, 2, 3 en la cuarta, volvemos a tejer aquí una vareta, en la siguiente una vareta y en la siguiente cadena una vareta. pasamos 1, 2, 3 y en la cuarta vareta vamos a tejer aquí un medio punto. Subimos aquí con 1, 2, 3 cadenas y adentro de esta vareta donde hicimos el medio punto vamos a tejer 1, 2, y 3 vareta. Así es como nos tiene que quedar la primera parte. Giramos nuestra puntada y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y volvemos otra vez aquí a tejer una en 1, 2, 3 en la cuarta cadena vamos a tejer una vareta, 1, 2, 3 en la cuarta cadena tejemos una vareta, en la siguiente cadena una vareta y en la siguiente cadena otra vareta, nos vamos aquí pasamos 1, 2, 3 y en la cuarta vareta tejemos un medio punto, subimos aquí con 1, 2, 3 cadenas y aquí adentro de esta vareta vamos a tejer una 2, 2, 3 cadenas y en la cuarta vareta vamos a tejer una vareta y en la cuarta igual tejemos un medio punto y subimos con 1, 2, 3 cadenas y en esta misma vareta vamos a tejer una, 2, 3 cadena así como nos tiene que ir quedando aquí giramos nuestra puntada, va a ir aumentando, miren aquí va un grupo de 4 varetas, aquí van 2 grupos de 4 varetas y en este van 3 grupos de 4 varetas, aquí es donde viene el aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6 de otro grupo de varetas, en total nos tienen que salir en esta vuelta 4 grupos, volvemos a contar aquí 1, 2, 3 y en la cuarta cadena vamos a tejer una vareta, vamos a tejer una vareta, en la siguiente cadena tejemos otra vareta y en la siguiente cadena vamos a tejer otra vareta tejemos, pasamos 1, 2, 3 y en la cuarta vareta vamos a tejer aquí un medio punto, subimos con 3 cadenas y aquí adentro de esta vareta vamos a tejer otra vareta, vamos a tejer una, 2, 3 y en la cuarta vareta un medio punto, subimos con 1, 2, 3 cadenas y vamos a tejer aquí adentro de esta vareta, vamos a tejer otra vareta, una, 2, 3 y en la última vareta tejemos un medio punto, subimos con 3 cadenas y vamos a tejer aquí otra vez 1, 2 y 3 varetas ya vieron nos quedaron 1, 2, 3 y 4 en el siguiente nos van a tocar 5 giramos nuestra puntada y volvemos a tejer aquí viene otro aumento que es 2, 3, 4, 5, 6 cadenas contamos 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a tejer aquí una vareta, en la siguiente una vareta y en la siguiente vamos a tejer aquí otra vareta pasamos aquí 1, 2, 3 y en la cuarta vareta vamos a tejer un medio punto, subimos con 3 cadenas y volvemos a tejer aquí 3 varetas 1, 2 y 3 pasamos 1, 2, 3 y en la cuarta tejemos un medio punto, subimos con 3 cadenas y vamos a tejer aquí 3 varetas 1, 2 y 3 pasamos 1, 2, 3 y en la cuarta un medio punto subimos con 3 cadenas y volvemos a tejer aquí 1, 2 y 3 varetas y por último saltamos aquí en la última vareta tejemos un medio punto, 3 cadenas y terminamos aquí con 3 varetas, 2 y 3 aquí voy a hacer el cierre ya para no dar otra vuelta porque queda el cierre de esta parte que es el derecho este es el revés para ya no hacer muy largo el vídeo porque ya es lo mismo entonces aquí nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5 motivos en este 4, en este 3, 2 y 1 y así va a subir en cada vuelta un motivo giramos nuestra puntada y para cerrar ya el punto subimos con 4 cadenas perdón con 3 cadenas en la siguiente cadena vamos a tejer aquí un medio punto en la siguiente cadena tejemos una media vareta y en la siguiente cadena vamos a tejer una vareta saltamos otra vez 1, 2, 3 en la cuarta vareta un medio punto una media vareta y una vareta volvemos otra vez con un medio punto una media vareta y una vareta pasamos otra vez 1, 2, 3 y en la cuarta cadena vareta perdón un medio punto una media vareta y una vareta pasamos otra vez 1, 2, 3 y en la cuarta cadena vareta perdón un medio punto una media vareta y una vareta y tejemos aquí una vareta y así es como ya queda cerrado nuestra puntada ahorita les voy a enseñar uno el que tejía más avanzado así es como se ve ya nuestro punto miren que bonito queda es muy rápido de tejer por si se quieren animarlas que aquí en México se celebra el día de las madres el 10 de mayo todavía alcanzamos para tejer un chal para nuestras mamás sería un bonito regalo de los dos lados es igual espero les haya gustado la clase y nos vemos en el próximo tutorial gracias gracias